Y si están con mi gran amigo Frank Will, quiero invitarlos para que vean Frank Will VIP con Marco, no se lo pueden perder Porque el programa estuvo increíble, de hecho, dije cosas que nunca he hecho en ninguna entrevista Fue una entrevista muy emotiva y que necesito de corazón que la vean Dios me lo bendiga, no se la pierdan Frank Will VIP con Marco es presentado por Apolo Juice Sin Límites Inversiones en Matty Mac Deja que trabajo hable, te muestras lo que eres y vales también Y yo te voy a avisar de polo a polo contigo Es que desde la gente no hay pocas, ni las placeras ni las abertidades para cumplir un sueño Es así como me voy a investigar con mis tijeras en mi casa Siempre que tengas una mala situación, practica una vez este ejercicio Sonríe, acuérdate de algo cómico Verás como todos los músculos se destensan Y como tu día cambia, por eso tengo este trabajo Porque te quiero hacer reír, porque te quiero cambiar un maldito Porque te quiero hacer olvidar una mala situación Creo que tengo el mejor trabajo del mundo Por eso tengo que hará la música y huhuh Y la rogeró hacer otro horror Que provocado por las muñe Отvore pero en la mitad de la gravidad de París, acá, Venezuela. Imagínate que se conmachiría, el humero impuente, más poca que la migración es internacional. Y así es que me necesitaba un M. Voy a poner un bol, en su aire, en su aire, por lo que la cura se acarga. Padre de una, en mucha bebé, músico, cacaque, animador, impuente, comediante, escritó. Debo recordar la cosa oculta, que venía en la cara, vería, es que no me conmachiría, pero no es imposible, confundiría, y permanente. Y le voy a dejar un nombre para mi, de este caso. Le voy a buscar Colombia, ver mi vida y pico. ¡Malto! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Lo logramos, vale! ¡Lo lograste! ¡Juntos! 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 Y yo te quiero dar muchas gracias por esta oportunidad y por cada minuto de tu tiempo. No, papi, te doy. Cuál cada minuto de tu tiempo. Gracias yo a ti por lo que tú hiciste para llegar aquí. Yo creo que nadie en el mundo ha conocido a nadie que haya hecho un esfuerzo tan grande en su vida para estar conmigo en algún lugar. Nunca. Así que eres el primer hermano. Eso me va a caer en el corazón para toda la vida. Muchísimas gracias por estas palabras. Ahora, ¿cuál es el primer hermano que tiene que correr y decir que está en mi lugar que vive hoy día? Bueno, papi, estoy viviendo creo que un momento en mi vida muy bendecido. Todos los días le doy gracias a Dios. Lo trabajo, como te diste cuenta que lo he trabajado. Viste que tú llegaste y tú mismo fuiste testigo de cómo trabajo. Me paro. Por ejemplo, aquí en Colombia todos los días nos estamos parando a las seis y media de la mañana. Vamos a hacer medios. Entramos a grabaciones y de grabaciones andamos a entrevistas. Y yo creo que me siento muy feliz, pero siento que Dios me dio esta oportunidad y me dijo, bueno, ya yo te la puse en tus manos. Ahora está en ti mantenerla. Yo te di la oportunidad de que tú lograras parte de lo que soñabas. Ahora está en ti que logres más. Y sientes mucha felicidad por lo que vives, pero trabajo tanto, trabajo tanto que me enfoco diario. Diario es en seguir creciendo esa oportunidad que Dios y la gente y el público me dio. Y el público me dio que todo lo tocó tanto y afuera este posible, a lo posible posible, a lo posible posible, hasta que la niña va a poder llegar a una gran amiga, la hora, vendiendo que vivas. ¿Cuál es lo que sea la diferencia de la que obvió a la influencia que le dio hoy en día? Hace tres años, creo que hace tres años no estaba muy claro de lo que podía lograr. No tenía muy claro que podíamos tocar el mundo entero con la comedia, que podíamos ambicionar sanamente a que mi talento fuese conocido por todo el público de habla hispana en el mundo. No teníamos ni idea, soñábamos, lo soñábamos pequeños. Ahora, ¿qué diferencia hay? El marco hace tres años y medio, era un marco más feliz, con menos responsabilidades. O sea, la fama, el éxito, son situaciones que la vida te pone, pero en realidad son situaciones que todo el mundo las busca. Porque toda la vida nos han vendido los factores positivos de lo que llega cuando tienes éxito, cuando tienes fama, pero nunca nadie te ha dicho los factores negativos que eso tiene. Y tiene muchísimos. Y a veces logra tener unos tan negativos que son más pesados que los positivos. Entonces esas cosas te hacen pensar que a lo mejor tú eras una persona con más tranquilidad, con más paz o con más felicidad tiempo atrás. Gracias a Dios yo encontré una familia hermosa y tengo paz en mi familia y eso me ha ayudado a llevar de manera más sencilla todas las cargas negativas. Porque hay una realidad, todo el mundo quiere fama, todo el mundo quiere éxito, pero nadie quiere saber lo negativo que esto trae, que es mucho. Entonces, del marco de hace tres años a este marco hay un hombre con mucha más ambición de conseguir cosas. Hay un hombre que tiene su corazón muy lleno por la familia que tiene. Pero el marco de hace tres años y medio era un loco que era un poquito más feliz, menos lleno de carga. Pero bueno, yo creo que es eso. Y la experiencia, la experiencia que estos tres años me han dado. Entonces, más nada, más nada. Pero es básicamente el mismo loco. Cualquier cosa que sea el motivo que se llevó a otro país más que hacer. Pero es loco, pero es algo que es nuevo que se llevó a otro país más que hacer. Pero es algo que sea el mismo 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 que haga. Yo honestamente creo que, yo en Venezuela hacía teatro, hacía obras de teatro, yo escribía guiones de comedia, productor de obras de teatro, y me iba muy bien con las obras que escribía, y elenco es maravilloso, lograr más elencos con actores de primera línea, y nos iba muy bien, teníamos las taquillas agotadas en varias de las obras, viajábamos mucho, pero en realidad justamente en el momento que mejor me estaba yendo fue cuando me fui, y me fui porque sentía que estaba tocando un techo, y con la situación del país yo no iba a poder llegar más arriba de lo que en ese momento como productor de teatro estaba llegando, en realidad me fui con los sueños de seguir haciendo teatro en Estados Unidos, y de crecer como crecí, y esa yo creo que fue la razón principal la que hizo que me fuese, un tema de crecimiento personal, yo no sabía que Dios me estaba haciendo irme para otras cosas, yo no tenía ni idea, nunca yo me fui con esa mentalidad de que yo iba a vivir todo lo que estoy viviendo, eso jamás pasó por mi mente, eso ni, pero ni pensarlo, yo me fui con unas metas más pequeñas, pero ya entiendo por qué Dios, esto tiene un plan de Dios, entonces yo siempre hablo de Dios, a la gente le parece muy raro que yo sea tan creyente en Dios con los videos tan groseros que tengo, pero yo sé que mis videos tienen un fin, y el fin es alegrar corazones, y yo sé que mientras más corazones alegro, más gente me sigue, más tengo capacidad de ayudar a quien más lo necesita, entonces yo sé de lo que dice que el fin si justifica los medios, siempre el fin si es positivo va a justificar el medio, entonces yo me di cuenta que más allá de lo que yo haya pensado o haya tomado la decisión, el que me sacó en eso la fue Dios, y me sacó y me preparó para volverme un instrumento de Él, porque Él sabía que iba a haber mucha gente que iba a necesitar de mí, y Él sabía que iba a haber mucha gente que iba a necesitar a alguien que motivara a ayudar, y creo un pequeño ejército, yo lo siento así, de venezolanos que están motivando, que están trabajando por su país, y siento que en ese ejército me dio un puesto valioso, y fue por eso que Él llenó mi corazón de dudas, mi pensamiento de dudas, y me hizo sentir que no era suficiente y que tenía que irme, para prepararme para lo que está pasando ahora. ¿Y qué es lo que más extraño de Venezuela? Lo que más extraño de Venezuela es mi, lo que sinceramente extraño es mi pueblo, Guatirio, lo extraño bastante, extraño aquel recuerdo de esa Venezuela bien bonita que vivíamos todos, y extraño la alegría del venezolano dentro de su país, extraño ver las familias unidas, y eso sí lo extraño mucho. Yo de un tiempo para acá dejé pensar en mí, en lo que me hacía feliz a mí, y empecé a pensar en lo que hacía feliz a mi familia, a los venezolanos, a mi público, porque para que tu corazón tenga la capacidad de ayudar a alguien, tienes que pensar en qué le está faltando, en qué está siendo infeliz para que puedas trabajar en eso. Y lo que extraño es eso, bro, las familias unidas en Venezuela, la gente con su mamá, su papá en su casa, los diciembre, navidad, yo los extraño, pero en realidad yo extraño más ver la gente de mi país unida, eso es lo que yo más extraño, sin distinciones políticas, sin crisis, bonito, eso lo extraño demasiado, eso es lo que extraño. Obviamente extraño las playas, extraño la bebedera con mis amigos, tranquilamente en la calle de madrugada, el compartir, eso es una cosa que básicamente extraño. Mira, lo más difícil que me tocó vivir es que llegué a un país donde no tenía familia, y donde en serio no conocía a nadie, a nadie, cero, ya en Estados Unidos no conocía a nadie, entonces tenía un buen trabajo y llegar y empezar a trabajar de cero en cualquier cosa, me pegó un poco, no te voy a mentir, no te voy a decir, yo sé que el trabajo dignifica y que ningún trabajo se tiene que menospreciar, pero sí me pegó, y me sentí mal, en un momento llegué y me sentí muy pequeño, y no conocía a nadie, y no conocía las calles, y no entendía las cosas, y me sentía que estaba en un lugar que no tenía sentido, que yo no tenía que estar ahí. Me pegó muchísimo no estar con mi familia, no estar con mis amigos, me tuve que hacer muy fuerte, solo, y yo creo que es un tema también de cuando me preguntabas que diferenciaba el marco hace tres años y medio a este, es la fuerza, la fuerza que ha agarrado es anormal, yo creo que el marco de hace tres años y medio no tenía la misma fuerza que yo ahorita tengo en mi corazón, entonces eso es una de las cosas que más me costó adaptarme a que no tenía ningún ser querido ser, con qué hablar, y lo que más me costó fue crear familias de cero, todas las familias que yo tengo desde ahorita en Estados Unidos, conocí en Estados Unidos, todos los amigos que tengo en Estados Unidos, los hice en Estados Unidos, crear un cariño, crear una familia, crear un afecto, eso me costó bastante, y una bendición de vida que tengo ahorita, pero en un principio estar solo, no tener que darle un abrazo con quien hablar, y bueno, para adelante, pero son las cosas maravillosas en la vida, son las cosas que Dios te pone, como para que sufra un ratito, que no hay éxito, que se disfrute sin sufrimiento, no hay una sola persona que haya tenido éxito en la vida, que antes no haya pasado una roncha, que haya tenido un problema, que haya caído mil veces, no existe, no existe, el éxito real, sin sudárselo, sin problema, sin caída, en realidad no existe, no existe, y si existe, qué mal, porque no lo vas a valorar de la misma manera que lo vas a valorar, si pasaste por muchas situaciones difíciles para llegar a él. Ay, qué, cuéntame en este video que se dispuso, creo que puede ser la que hubo, la que se define. Prince, no lo tomes mal, pero, ¿sabes? Tipo, que acabo de terminar con Braulio, ¿sabes? Y tipo, que estoy confundida, Braulio, y yo éramos súper unidos, ¿sabes? Tipo, que, así como Dolce y Gabbana. Gordo, yo estoy clara, que tú tienes húl de real y que me quieres frisa la grieta, bebé, pero, coño, yo, por, Catir, me acabo de cortar, el desplace, vale, me acabo de terminar, yo me siento húl de mal, Catir y yo éramos húl de unidos, gordo. Catir y yo éramos como Tinky Celebro. Se nos mueren, amor, ya, rúna, bájale, ya, Anjo, ya, tipo, que cállate, ¿sabes? Anjo, 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 Anjo. Yo me doy, amor, menú, Catir, la cachetona te está pidiendo a grito. Ra, 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 chill. Si algo me enseñó Wandi Yalimar en el Club de los Tigritos para rugirle a la vida, dame el amor, mi cita especial. Tío Rubarzo, Cifrina, mi gran hijo, ese fue el video que me dio a conocer en las redes sociales que me diese un... Yo estaba haciendo videos antes y no había, de verdad, no había pegado a uno, pero bueno, estábamos hambre. Y un día me recuerdo que estaba, me fui para el cuarto de la casa donde ya estaba viviendo, me fui para el cuarto. Yo dormí en un sofá de un amigo y le pedí un cuarto prestado para grabar. Me estaba grabando y estaba la luz de la ventana. Y me fui y empecé a echar un cuento como... como una mujer normal, una mujer que había salido con otro tipo. Entonces yo empezaba a contarlo y empezaba a contarlo como, ¿sabes? Como la tía Rúa. Y yo decía completo, yo decía, está bien, echa el cuento, pero... Y si lo hago como una cifrina y lo corté. Y entonces lo hacía como una cifrina. Esos dos personajes que yo tenía en el teatro, la gente no sabe. Entonces lo hice como una cifrina y decía, oye, no. Y si hago un poquito de uno, un poquito de otro. Y empecé, lo armé, lo solté. Se reventó el comentario, Whatsapp. Y yo, wow. Al día siguiente grabé otro. Comentario, Whatsapp, todo el mundo lo colgaba. Al día siguiente grabé otro. Y me di cuenta del poder que había tenido esto porque a los cuatro días voy a un mismo centro comercial donde iba siempre y no podía caminar la gente pidiéndome fotos. Cuatro días después. La vida es increíble. Como la vida te puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Cuatro días después y un mes después hice mi primer show agotado en Miami. Porque yo dije, bueno, ya que la gente me está viendo, voy a hacer lo que más amo, montarme en la tarima, hacer reír a la gente. Y un mes después estaba haciendo un show agotado. Bueno, todo fue en un mes. La vida me cambió en un mes. Y de ahí, bueno, toda la historia que te sabe de ahí hasta acá. Cambié el chaca que hace poco chaca que usted no titulaba el público. Cuál es que me deja creer. Día y si puede sacar un poco para lo que no lo ha escuchado. Me está metiendo un compromiso. Me está metiendo. Me está metiendo. Me está metiendo. Me está metiendo un compromiso. Me está metiendo el tema de las tarimas, de subir, de animar. Y hicimos ese tema. Llamamos a Rey y el auténtico. Hicimos ese tema. Eso lo escribí a Dolphlo. Era un amigo mío de mi infancia. Nangel hizo toda la producción. Grabamos videoclip y boom, saquemos ese tema. Lo sacamos, pero no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Imagínate tú en las discotecas, en todos lados. Fue una locura. Fue una locura. Ese es por eso seremos culitos. Por eso seremos culitos. Tú no buscas nada serio, ni yo tampoco. Por eso seremos culitos. Por eso seremos culitos. Blogca en YouTube, por si tienes alguna mujer que se te está poniendo intensa, un hombre que se te está poniendo intensa, usted baila y dedica mi canción. No, 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 no. ¡Bravo! El mundo necesita mejores personas. De nada vale el éxito y de nada vale todas las bendiciones que Dios pone en nuestras manos si no las usamos para ayudar a las personas que tanto nos necesitan. Que Dios me los bendiga. Este premio se lo dedica un héroe de mi país, Oscar Pérez. Abajo Maduro. ¡Que viva Venezuela! ¡Gracias, Nelson Bucamante! ¡Venezuela! El Emmy, el Emmy, para que la gente que no está viendo tengo ni el Emmy, es como un Grammy, es como un Oscar. A menor escala, pero un premio increíblemente importante. Un Emmy se lo han ganado las personas más duras del mundo en ramas del show. ¡Oh, luna! Yo sé que a veces nos sentimos mal porque estamos haciendo trabajos que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer. Yo sé que a veces nos preguntamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y yo sé que cuando estamos haciendo un trabajo que no nos gusta, agachamos la cabeza y nos sentimos pequeños y nos sentimos como cucarachas. Entonces, cuando te sientas caído, cuando te sientas mal, cuando te sientas que no sirves para tu sueño, estás del lado correcto si a pesar de que sientes todo eso, sigues adelante luchando por tu éxito. ¡Perseverancia! ¡Perseverancia! Gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Perseverancia! Porque estamos en un tránsito que nos está enriqueciendo como seres humanos. Este servidor que está aquí, compadre, hace tres años y medio, hacía el Iberi. Me encontré un pana que hacía el Iberi aquí en la bicicleta y le dije, ese era mi trabajo. Hacía el Iberi en Estados Unidos y pintaba galpones. Y tres años después, estamos haciendo gira por todo el mundo con las taquillas agotadas. Yo no quiero que tú lo veas del lado ególatra, para nada del lado ególatra. Lo que te quiero decir estando aquí, mirándote a la cara, es que si yo pude, tú también puedes, porque tú y yo somos la misma gente, así que levántate y busca tu puto sueño y no descansa hasta que lo diga. Usted está completito, hijo. Usted está derechito. Usted tiene todo en su sitio como para comerse el mundo. Yo no vengo de Alcurnia, yo vengo a vos igual que tú. ¿Qué nos diferencia? Que yo tengo talento para hacer la comedia, y a lo mejor tú tienes talento en lo tuyo y eres un prodigio. ¿Qué te frena? ¿A qué le tienes miedo? Que te apagan, que te dicen que no sirve. Siempre te van a decir que no sirve, hasta que lo logres. Y el día que lo logres, todo el mundo te va a decir que creyó en ti. Y eso no importa, lo importante es que lo logres. Y lo que te quiero dejar es un mensaje. Hay una persona, con esto, quiero dejarles este ejemplo maravilloso. Hay una persona, que me llamó y me dijo, yo te voy a ir a entrevistar, bro, para allá, para... Yo te voy a ir a entrevistar, bro. Yo vivo a Maracay, en Venezuela, y yo te voy a ir a entrevistar. Hola, Maricón, ¿cómo vienes? ¿En avión? No, no, yo no tengo dinero, yo voy por tierra. Yo paro por tierra, ¿cuánto es? 26 horas, de Maracay a Cúcuta por tierra. Se asiento el autobús tres veces. De Cúcuta, para Bogotá, por tierra. Me entrevistó. Franklin, pasa, papi. Pasa, papi. ¿Cómo estás? Papi, ¿dónde andas? Franville VIP con Marco es presentado por Apolo Juice sin límites Inversiones en MatiMac Deja que trabajo, hambre Remuestra lo que eres y vales, hambre